Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que no parecía importante Son las que más invaden mi mente al recordarte O que le pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Yo te extrañaré, tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar en un segundo La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada trajiste, nada te llevarás Solo lo que había dentro O que le pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar, no llores por mí Estaré yo aquí, con calma y bien Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré ¡Vamos! Estoy muy bien